Música Invitamos a todos los facatativeños para que participen, se vinculen y seamos danza en este día tan importante el Día Internacional de la Danza que se celebra el 29 de abril a nivel mundial, declarado por la UNESCO Recordar que la danza en Colombia por lo menos no es solamente folclórica No es folclor y facatativa es cuna, somos pioneros a nivel de danza, tenemos grandes personalidades como el maestro Luis Eduardo Rosso y la maestra Patricia Borbón y esta variedad se va a mostrar en esta fecha, tendremos danza contemporánea, salsa como ritmo latino, danza urbana y folclor ¿Qué otros, digamos aparte de los grupos que hay dentro de la Casa de la Cultura, de los grupos independientes se va a presentar alguno? Todos, todos los grupos independientes nos van a estar acompañando, es más de la Casa de la Cultura solamente se selecciona un proceso que va a ser el más representativo para esta ocasión y el resto son artistas independientes Vamos a tener más de 240 artistas en escena, bailarines de las diferentes edades, jóvenes, niños, adultos y adultos mayores ¿Dónde se va a realizar este espectáculo y desde qué hora? Desde las 3 de la tarde en la institución educativa Manuel Ayala de Gaitán, cordialmente invitados y allá los esperamos ¿Toda la comunidad puede asistir? Entrada libre para todo el mundo ¿Toda la comunidad puede asistir?